Fueron testigos de un romance en la laguna Aquella tarde matizada de color Aquel abrigo de esplendor que dio la luna Y mi caballo que en el anca te llevó Fueron testigos de un romance en la laguna Aquella tarde matizada de color Aquel abrigo de esplendor que dio la luna Y mi caballo que en el anca te llevó Yo sé muy bien que pretendes olvidar Aquel amor lleno de tanta espesura Pero tendrás que llorar allá solo en el palmar Cuando tu sombra se refleja en la laguna Yo sé muy bien que pretendes olvidar Aquel amor lleno de tanta espesura Pero tendrás que llorar allá solo en el palmar Cuando tu sombra se refleja en la laguna Música Será muy linda y alegre en la mañana Pero al ocaso se irá el radiante sol Y la neblina empañará un panorama En otros brazos recordarás tu traición Yo por mi parte el invierno será igual Yo por mi parte el invierno será igual Vendrán las flores, el agua del manantial Pero para ti el verano, sin el cuido de mi mano Flor sabanera pronto vas a marchitar Yo por mi parte el invierno será igual Vendrán las flores, el agua del manantial Pero para ti el verano, sin el cuido de mi mano Flor sabanera pronto vas a marchitar Música 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 Música